El programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Recuerde muy bien que para estar conectado con la información puede descargar nuestra aplicación EBTV Plus que lo conecta a una gran cantidad de información y de entretenimiento que se actualiza minuto a minuto. Y lo mejor de todo es que tiene contenido completamente exclusivo. Ahí aparece un código QR. Usted se puede acercar en estos momentos a su pantalla y escanear ese código para descargar la aplicación. Así como también le invitamos a que se suscriba a nuestro canal YouTube EBTV Miami para que inmediatamente, hecho esto, también active las notificaciones y tenga al alcance de la palma de su mano todos esos avisos de que nuevos contenidos han sido descargados. Antes de presentar a nuestro primer invitado en el día de hoy, consultamos información que se está generando en estos momentos y está publicada ya en nuestra página web EBTV Miami. Corte Suprema de Colombia aprobó extradición del hermano de Piedad Córdoba. Precisamente, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, dice el hermano de la senadora Piedad Córdoba. Córdoba había sido capturado en Medellín por presuntos hechos de narcotráfico, cargos por los que una corte acá en Estados Unidos solicitó su captura. Ahora queda en manos del gobierno de Gustavo Petro la decisión final sobre la extradición. El presidente deberá firmar la resolución de envío a través del Ministerio de Justicia. Noticia en desarrollo y que también pone contra las cuerdas a Gustavo Petro. Veremos cuál va a ser la decisión del presidente de Colombia. Inmediatamente le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en el día de hoy, General Christopher Figuera, militar retirado venezolano. Nosotros desde acá, desde esta tribuna, desde Dígalo Aquí, hemos insistido en cómo desde Miraflores, no solamente Nicolás Maduro es objeto de señalamiento por parte de la observación internacional, sobre todo en procedimientos de colocación de justicia, de acuerdo al criterio, porque también vimos en el anterior contacto que tuvimos con este general, vimos cómo, General Christopher, la propia Sila Flores era la que determinaba si se juzgaba o no. Esto en el caso del supuesto magnicidio. Ahora hay otro caso particular y en ese caso también estuvo usted muy en contacto y se trata de unos jóvenes que fotografiaron a los hijos de Sila Flores en Asia. ¿Cómo es esto? Cuéntenos. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado Bernalete? Por favor. Las pantallas son suyas para que nos explique este relato. Bueno, esto ocurrió en marzo de 2019, cuando los hijos de Sila Flores se encontraban en Turquía y un grupo de personas, entiendo que eran amigos y familia, una familia, viajaba por las indicaciones que había en las redes sociales de una de las personas que fue agredida, venían desde Hong Kong, hacían escala en Estambul, y desde Estambul viajaban a Caracas. De ese grupo le tomaron una foto a los hijos de Sila Flores y a sus esposas, que andaban tal vez exhibiendo el socialismo bonito, pero para ellos. Y cuando le tomaron esa foto, las compañeras, las esposas, no sé, las muchachas que andaban con ellos, golpearon a las personas que le tomaron la foto. Eso trajo como consecuencia que la doctora Sila Flores le diera instrucciones al jefe de la Casa Militar para que resolviera ese problema, toda vez que a través de las redes sociales, de un generador de opiniones, Lucio Quincio, publicó a una de las personas que había sido agredida, que al parecer ella le envió una foto, y esa foto fue, le dio rápidamente la vuelta al mundo, y había que buscar resolver eso para minimizar los efectos mediáticos. Inmediatamente, Iván Hernández Dala, jefe de la Casa Militar, envió un avión a La Habana a esperar porque ese vuelo hace escala en La Habana, pero no está previsto que se bajen pasajeros allí. Allí se hizo toda una coordinación para que los pasajeros se bajaran junto con sus equipajes, hicieran el transbordo al avión de la Casa Militar, y luego continuara el vuelo desde La Habana a Caracas, a Maiketía. Hernández Dala me llama por teléfono y me dice, mire, la orden de la doctora es que la meta expresa a las personas que le tomaron la foto a sus hijos y a sus familiares. Yo le dije, no, pero es que usted no tiene que darme esa orden, ni ella tampoco, y usted lo sabe. Entonces, yo casualmente estaba revisando unos documentos con un comisario allí y contesté el teléfono en altavoz. Yo le cogí el teléfono a Hernández Dala, inmediatamente después me llamó el edificante Maduro, el vivaracho capitán Escalona, y me dijo, mire, que de parte de la doctora que tiene que meter presa a unas personas, y me mandó alguna información. Yo le pregunto al comisario que estaba conmigo revisando la documentación allí, y yo le digo, ¿qué se procede en estos casos? Y el comisario me dijo, yo creo que para que usted no tenga problema va a tener que meterlo a presa, porque en el pasado a González López le dieron la orden de meter preso al señor Carlos Melo por instrucciones de la señora Silvia, y eso hubo que hacerse, hubo que fabricarle unas evidencias para meterlo a preso. Por supuesto, yo no, seguí trabajando, seguí revisando la documentación, hablé con el comisario que estaba en la base de fronteras en el aeropuerto, y le dije, mira, cuando lleguen estas personas, en las entrevistas, les pide que por favor borren las fotos que tomaron, y revisas cómo, o sea, porque al parecer ellas agredieron a alguien. Cuando llega arriba el vuelo, a eso de las 3 de la tarde aproximadamente, quizás un poquito más tarde, el comisario me llama, me hace una videollamada, y me dice, no, la agredida resultó ser una de estas personas. De hecho, tiene la cara hinchada, fue atendida en el avión, y yo le dije, bueno, es un documento donde se deje constancia de que fueron revisadas, de que se les pidió que borraran las fotos que tomaron, y todos los detalles correspondientes. Eso se hizo. Recientemente, un funcionario, estas cosas me las hacen llegar a diario, me hacen llegar cosas que han ocurrido y que están allá, producto de denuncias que yo he hecho, toda vez que hay importante información, que es necesario que el mundo la sepa, y que a veces hay que hacerlo en silencio. Entonces, me enviaron estos temas como para refrescar y dejar la evidencia de que lo que yo he dicho es cierto, ellos no van a rebatirlo, a pesar de que utilicen operadores noticiosos que tienen por allí para tratar de minar mi credibilidad. Entonces, allí quedó demostrado que la señora, por supuesto, incidió en todo ese procedimiento logístico que hubo que hacer para enviar un avión a La Habana, hacer un transbordo que no estaba permitido, que no quedaran rastros en el incidente, me imagino que en la bitácora del vuelo de Turquía Airlines, y todo eso se hizo. Y ratifica también lo que me comentó el comisario en su momento, que por intrusiones de ella, el señor Carlos Melo en algún momento fue privado de libertad. Recordamos perfectamente el caso de Carlos Melo. Tenemos que hacer una pausa. General, le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes y continuamos en la próxima parte. Estamos conectados por la vía digital con General Christopher Figuera, él es militar en situación de retiro de la Fuerza Armada venezolana. En esa parte ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.